Bienvenidos a la inauguración del aula virtual de la Escuela en Derechos Humanos con José Gerardi Conedera de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Antes de iniciar el evento le vamos a pedir por favor que mantenga su video y su micrófono apagado para poder optimizar lo que es nuestra conexión. Para el inicio de nuestro programa vamos a dejar en el uso de la palabra al licenciado Héctor Roche, director de la Dirección de Promoción y Educación para la bienvenida. Muchas gracias Marisela. Muy buenas tardes. Principio por saludar al licenciado Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos, la licenciada Miriam Roquel Chávez, procuradora adjunta uno, licenciada Claudia Maceli Loaiza, procuradora adjunta dos, doctora Claudia Caballeros, secretaria general, a los directores y directoras de las distintas direcciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, al invitado especial esta tarde, al doctor Pierre Andrés Luna. Muchísimas gracias y buenas tardes a usted. Seguidamente doy la más cordial bienvenida a todas las personas que esta tarde nos acompañan en esta fiesta institucional que estamos viviendo. Pues es motivo de mucha alegría arribar al 33 aniversario de la institución y por supuesto la inauguración de la virtualización de la Escuela de Derechos Humanos, Juan José Gerardi Conedera. Comparto con ustedes la alegría de este momento para todo el equipo de la Dirección de Promoción y Educación y aprovecho a agradecer el trabajo de todas y de todos, hecho todos los días como equipo de trabajo. Por supuesto que en el marco de esta inauguración, muy especialmente al equipo de la escuela. Para la PDH este es un acto que tiene un especial significado, pues es un paso al frente en la misión que tenemos en favor de la educación y la formación en materia de derechos humanos. Sin más, muchas gracias y reitero la bienvenida a quienes hoy somos parte de este importante acto. Muy buenas tardes. Muchas gracias licenciado Roche. El siguiente punto es la inauguración del aula virtual de la Escuela de Derechos Humanos, Juan José Gerardi Conedera, por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade. Muchas gracias licenciada Marisela. Buenas tardes a las procuradas adjuntas, a la Secretaria General Claudia Caballeros, a todo el personal de la Dirección de Promoción y Educación de la Procuraduría de Derechos Humanos que dirige acertadamente, licenciada Héctor Roche. Gracias a todas y todos y muy especialmente a nuestro invitado especial, un gran académico que nos visita virtualmente desde la Universidad Javeriana de Bogotá. Estábamos hablando del doctor Pierre Andrés, ¿verdad? Es un connotado académico en la materia de derechos humanos. Nos sentimos muy honrados, Pierre, de haber aceptado la invitación para la inauguración del aula virtual de nuestra Escuela de Derechos Humanos, Monseñor Juan José Gerardi Conedera, quien es un mártir por el derecho a la verdad, de conocer qué fue lo que pasó en nuestro pasado oscuro del conflicto armado interno que vivimos. Fue asesinado, ¿verdad? Y es importante honrar la memoria, el derecho a la verdad, a la justicia, es importante y por eso pusimos el nombre de dicho mártir de la verdad y hoy pues damos el salto al habla virtual. Ya pues dentro de la crisis del COVID, que no solamente es sanitaria sino humanitaria, pues tenemos que sacar lo positivo de todo esto que nos está dejando y es la obligación que tenemos hoy día de hacer uso de la tecnología para hacerla virtualmente. Eso es parte del mandato, la promoción y defensa de los derechos humanos, el tema de la educación también de derechos humanos, hay mucha ignorancia en nuestro país, a veces por una estrategia perversa se criminaliza los derechos humanos a sus defensores y es por eso es bueno educar en derechos humanos. Para mí es un honor y es de los legados que pienso ya está establecido en mi mandato, estoy cumpliendo tres años de los cinco por el cual soy electo por el proceso de la república, de cada día no puede haber retroceso con el próximo procurador, tenemos que ir por más y por eso valoramos mucho este espacio y muchas gracias por asistir a la inauguración, muy amables a todas y todos. Muchísimas gracias señor procurador, agradecemos sus palabras en este evento tan importante para la Escuela de Derechos Humanos. En el siguiente punto tenemos lección inaugural y contextualización y presentación del invitado especial por la secretaria general de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la doctora Claudia Caballeros. Muchas gracias Marisela, muy amable, pues realmente para mí es un honor estar en esta actividad que realmente es un día muy especial, un día de fiesta, un día en el cual se da un gran paso en pro de la educación para los derechos humanos y que mejor que desde la institución del procurador de los derechos humanos como ente rector de la materia en el país. También un honor poder presentar a nuestro invitado especial, un gran amigo, una gran persona, a quien le tengo un aprecio muy especial, conozco de sus dotes y calidad humana, pero ante todo sus dotes profesionales y todo su caminar en esta brecha en cuanto a la virtualidad de la educación, con su experiencia desde la Universidad Javeriana de Bogotá y en varios proyectos de AUSJAL, de la red de universidades jesuitas de América Latina. Bueno, pues ¿quién es Pierre Andrés Luna? Vamos a leer un resumen de su hoja de vida, pero bueno, vamos a presentar como doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, España. Es magíster en Política Social, especialista en Política Social por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, becario del gobierno sueco en altos estudios de democracia para la América del Sur, comunicador social, consultor con experiencia en la dirección y administración de proyectos sociales y educativos, enfoque de trabajo con comunidades ubicadas en zona de conflicto armado, población vulnerable y en procesos de desplazamiento. También Pierre, pues tiene una amplia experiencia en el sector público, con énfasis en las áreas de planeación participativa, gobernabilidad y democracia. Tiene varias publicaciones, dentro de sus publicaciones más recientes, destaca la coautoría de la norma técnica de empresas, sistema de gestión de cultura de paz organizacional, publicación financiada por ICONTEC Internacional, la Pontificia Universidad Javeriana y la Fundación Paz País a propósito del proceso de paz en Colombia. Actualmente, pues, Pierre se desempeña como coordinador académico de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y, pues, me honro en presentarlo. No cabe duda que las palabras quedan cortas para, pues, conocer a un profesional de la talla como Pierre, con quien nos honramos en tenerlo el día de hoy en este evento tan especial para la Procuraduría, pero sobre todo para el país. Bienvenido, Pierre. Bienvenido, Pierre. Bueno, muchísimas gracias a la Procuraduría de Derechos Humanos por la cordial invitación en cabeza del profesor Jordán Rojas Andrade, de mi querida amiga Claudia Caballeros. Sabes que te llevo en el corazón y te tengo un aprecio inmenso a ti y a tu país por todo el trabajo que hemos adelantado en otros ejercicios y en otras redes, a los miembros de esta bonita Escuela de Formación en Derechos Humanos que hoy está lanzando su plataforma virtual. Muchísimas gracias. Y a Héctor Roche, por supuesto, por la invitación. Hoy, más que una invitación, quiero proponerles una reflexión en torno a lo que implica el derecho a la educación como tal, la obligación que tienen los estados de hacer educación en derechos humanos y la facilidad o no que puede implicar inscribirnos o hacer inmersa ese proceso de educación a través de medios virtuales. Para eso voy a pedirles a que están conectados a través de la plataforma Zoom, en el chat van a encontrar un enlace. Cópienlo, por favor, lo pegan en un explorador Google Chrome y permitir el acceso a una breve encuesta que tiene tres preguntas muy sencillas, dos de si no y una de complementariedad. Mientras que yo voy adelantando esta pequeña conversación, la idea es que puedan ir resolviendo esa encuesta para que al final podamos ratificar o no que los medios virtuales facilitan el ejercicio de educación en algún aspecto, ¿vale? Voy a permitirme poner, mientras tanto, una pequeña presentación que he preparado para iniciar, como les doy esta conversación. Permítanme un segundo. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la presentación? Sí, estamos bien, doctor. Perfecto. Quiero arrancar por plantear un cuestionamiento, que es como arrancar todos los asuntos de la vida cuando están relacionados a procesos seductivos. Siempre deberíamos arrancar sobre ejes problemicos, sobre hacernos preguntas, plantearnos preguntas y mirar cómo... La pregunta de hoy, ¿es la educación virtual el camino? Vamos a ver, vamos a ir vislumbrando en esta conversación. Resulta que sí, la educación virtual puede ser un buen camino. Lo primero que quiero plantear, cosas que básicamente desde la Escuela de Información en Derechos Humanos ustedes, que son los grandecitos que circundan los procesos de educación a nivel universal. Por un lado, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto? Encontramos que el artículo 26 nos habla del derecho a la educación y nos dice que la educación debe ser concerniente a la instrucción elemental y fundamental. No voy a leerla textualmente como está cifrada, sino que quiero centrarme en un aspecto de ese artículo 26, y es que menciona que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Si nos miramos las situaciones desde Centro hasta Sudamérica, este artículo nos genera una pregunta aún mayor y abre el espacio a muchísimas dudas, y es, ¿es realmente la educación que existe en nuestros países y en nuestros continentes una educación abierta? ¿Es realmente una educación que proviene por un ejercicio democrático a la hora de generar la oferta educativa? ¿Todos pueden acceder? Son cosas que tenemos que preguntarnos y mirar hacia dónde vamos con este ejercicio. Lo segundo es el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los famosos DESC. La misma historia. Ese artículo 13, vamos a leerlo completo, nos dice, la educación se percibe como un derecho humano y como un medio indispensable de realizar los derechos humanos. Aquí aparece otra duda que nos puede generar acceso a la educación, y es, si no hay acceso a la educación, ¿realmente podremos acceder al desarrollo de la personalidad? Cuando no hay conocimiento, ¿realmente se puede acceder con conocimiento informado a un trabajo en condiciones dignas? Entonces, son cosas que hay que preguntarnos. Paso seguido. La Constitución Política de la República de Guatemala, para centrarnos en el espacio geopolítico que nos invita al día de hoy. El artículo 72 nos invita y dice, fines de la educación. Y este, voy a permitirme, si me disculpan, leerlo aquí. La educación tiene como fin moral, el desarrollo integral de la política, el movimiento y cultura nacional y universal. Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación social, la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y los derechos humanos. Y ahí yo me pregunto, no sé si en Guatemala sea el caso, pero en Colombia, país al que yo pertengo, dentro de la currícula, la enseñanza en derechos humanos en los grados y nivel superior es un tema público, ya no es un tema obligatorio, no es un tema que se tenga en cuenta. Y la pregunta que subyace ahí es, si la situación en las sociedades merece que nos devolvamos un poco en el tiempo y no pensemos de cara a evaluar qué tanto el haber perdido esa obligatoriedad de las categorías de convivencia que estaban enfocadas en últimas a los derechos humanos ha sido una pérdida para nuestra sociedad. Esa es otra pregunta que hay que tener, digamos, en el ámbito. Y luego nos vamos al ámbito internacional y entonces aparecen los objetivos de desarrollo sostenible que nos invitan básicamente como planeta a integrarnos en torno a 17 objetivos que lo que buscan es lograr unos mínimos, porque no estamos hablando ni siquiera de unos máximos, estamos hablando de unos mínimos a nivel mundial para poder decir que tenemos una vida digna, que vivimos en países justos y que todos en la sociedad estamos teniendo un ingreso promedio que nos permite contar con un trabajo digno, tener un derecho digno, acceder a una salud digna y, por supuesto, promover el desarrollo de todos los derechos humanos. Y en este momento vamos a tocar el objetivo de desarrollo número 4 que habla de la educación y fíjense que este nos invita y dice, objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Ahí surgen más preguntas. Si nos vamos al numeral 4.7 de ese objetivo 4, dice, hacer que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos, prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, no exclusivamente, sino entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, lo bonito, los derechos humanos. Yo me pregunto ahí, yo cursé prekínder, primaria, y hasta la primaria recuerdo haber tenido una cátedra de derechos humanos, bachillerato, eso se disminuye. Universidad escasamente en algunas de las materias alcancé a percibir algo. Los procesos postgraduales desapareció completamente. Entonces, ¿en dónde quedan estos objetivos? Y esto es de actualidad. Nuevamente, esto nos está invitando a revisar nuestra historia pedagógica y formar las políticas que han perdido. Bien. Ahora, si vamos a hablar de una comparación, vamos a hablar de dos instancias que son diferentes, pero tienen profundas similitudes. La educación esencial y la educación en la plataforma o en los virtuales. ¿La educación virtual nos permite romper las fronteras? Y lo planteo como una pregunta. Yo diría que sí, que nos permite romper las fronteras porque es una educación que uno lo mira desde la definición de lo que resultaría ser la democracia en Centro y Suramérica, es una educación que es garantista, que nos permite llegar a lugares donde la educación presencial, por alguna razón, que casi siempre está ligada a temas de cubrimiento, pertinencia, y temas, por supuesto, económicos, no nos permite llegar. Hay que garantizar otro tipo de cosas y otro tipo de medios y canales, que son la conexión, el acceso a la conectividad y la disposición de equipo para conectarse. Pero es una educación que en último se convierte en una educación garantista. Siempre y cuando cuente con unos objetivos de aprendizaje y allí está la clave. Este tipo de educación virtual tiene que estar basada en objetivos de aprendizaje. De lo contrario, es una educación que no funciona. Y aquí hay que romper un paradigma que lo tenemos, sobre todo los que no somos nativos digitales, estrictamente, en el estricto sentido de la palabra. Yo alcancé a nacer en el 77, que fue un año de conversión cuando pasamos del disquet Dyson, el cuadradito grande, delgado, que los que tengan más o menos 42, 43 años lo deben recordar perfectamente. Y empezamos a evolucionar, es que es mucho más pequeño, si luego al CD y hoy a trabajar todo en la nube. Pero estrictamente no somos nativos digitales. Entonces, nos cuesta trabajo inmiscuirnos y meternos en la formación virtual. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a los objetivos de aprendizaje presenciales. Cuando se trata de la presencial educación virtual, si hay una buena construcción de objetivos de aprendizaje, esa educación virtual no funciona. Educación virtual no es coger unas herramientas escritas, escanearlas y colgarlas con archivitura. Eso no es educación virtual. La educación virtual implica, pensé el objetivo de aprendizaje en el aula presencial y cómo llevarlo para que esa frontera que rompe la educación virtual nos convierta en objetivos de aprendizaje virtual. Pensando en eso, quiero contarles varias cosas. En el ciclo educativo hay cuatro aspectos que son supremamente importantes. La primera, que la educación sea integral. Cuando uno habla de educación integral, hay que romper ese paradigma histórico que hemos tenido durante toda la vida y es que las matemáticas se enseñan por separado, lingüística por separado, la geografía se enseña por separado. Porque lo que hace eso es que al final tengamos un grupo de alumnos que cuando terminan cada escala evolutiva en términos de la educación, tienen un montón de conceptos por separado, son una suerte de burbujas, pero no tienen un concepto integral de lo que salimos a hacer cuando se enfrenten al plano de la vida real. Entonces, ¿qué pasa? Que es aprender sobre el binomio cuadrado y no saber qué sirve para calcular si puedo o no parquear mi vehículo en el garaje de mi casa. Por ejemplo, un tema de raciocinio simple de la vida cotidiana, pero que visto solo el enfoque de la matemática nunca me va a permitir ampliar ese conocimiento. Además de ser integral, ¿cierto? De empezar a tener una mirada interdisciplinar, hay que mirar el tema de la pertinencia. Cuando se habla de educación virtual, esos objetivos de aprendizaje tienen que ser adecuados, tienen que ser motivadores, tienen que invitar al participante realmente a vincularse a este proceso, porque ya no tiene al maestro, al profesor, al docente, que está parado enfrente y que le está llamando la atención, que le está diciendo, señorita caballeros, preste atención, señor Rodas, preste atención, sino que ya es una interacción directa con una plataforma. Si se quiere, resulta un poco fría frente a lo que sería la interacción con un maestro. Entonces, tienen que ser motivadores. Y lo siguiente es que tienen que ser muy comprensibles, y es que cuando uno construye un contenido académico para una plataforma virtual, tiene que pensarse esto, como dicen los americanos, para dummies, pensando en que se lo va a presentar a alguien, no lo va a entender. Y si esa persona no lo entiende, de ahí para arriba nadie lo va a comprender. El segundo reto gigante que tiene la educación virtual es el tema de la calidad. Y no estoy demeritando el proceso de la educación presencial. A la entrada, pararse enfrente de un aula llena de 25, 30 personas que están en el aula y exponerse a presentar un tema, so pena de que haya alguno que esté ahí sentado que sepa un poco más o que simplemente haya leído y que plantee unas preguntas que sean incisivas y que puedan generar la duda en el maestro es algo contundente. Pero resulta que de eso no queda evidencia, porque es educación presencial. Cuando hablamos de educación virtual, la calidad es el maestro jugándose el todo por todo. ¿Por qué? Porque es la apuesta docente-estudiante. Yo lo acompaño, yo diseño unos contenidos, usted los explora, pero usted tiene que promover un poco más allá, no puede quedar con lo que yo estoy transmitiendo. Muy bien. Bien, el siguiente tema importante de la educación virtual es el tema de la cobertura. En muchas zonas de nuestros países, yo me refiero al caso de Colombia, pero sé que en Guatemala somos países hermanos, pasa exactamente lo mismo. Hay zonas del país donde es literalmente posible cumplir con un currículo formativo, sea en primaria, en bachillerato, muchísimo más en educación superior, muchísimo más en la educa complementaria o la extensión, que es lo que hace educación continua, lo que comúnmente se conoce como educación continua, cuando están ubicados municipios, que están ubicados lejos de los cascos urbanos, donde la gente puede acudir a los centros de formación, a los grandes centros de formación. La educación virtual tiene el don de la ubicuidad, si se quiere. Si uno lo mirara desde la Biblia, y aquí mi abuela me regañaría por meterme con el tema religioso, pero es eso, tiene el don de la ubicuidad, porque mientras que la persona tenga una buena conexión, un equipo a través del cual conectarse, va a tener acceso a la misma educación que tiene la persona de centro, que está ubicada en el centro, en la capital de los grandes centros poblados. Y por otro lado viene uno de los grandes dilemas que siempre nos ha planteado la educación, históricamente, y es el tema del acceso. ¿Qué pasa con el tema del acceso? Cuando es presencial, si una persona tiene que desplazarse, atravesar un río, no siempre en canoa, a veces colgado de un cable, metido dentro de una canasta, para poder llegar a tomar sus clases, cuando hablamos de la virtualidad, mientras que puede existir una antena que nos permita la cobertura, y un aparato tan sencillo como un celular, porque es que hoy en día no estamos hablando de que tienes que formarte a través de un PC, o de un computador portátil, lo puedes hacer a través de un celular. Y hay muchas universidades alrededor del mundo que tienen procesos formativos a través de aplicaciones, que además son gratuitas. Ojo con esto. Entonces, estamos hablando de que el acceso también se desmitifica, se abre, se expande esa frontera. Hay factores que son muy importantes. El factor costo, que siempre nos importa a los seres humanos, cuando hablamos de educación y nos tocan el bolsillo, cuando entramos en crisis, ¿qué es lo primero que una familia recorta? La educación. Porque sin la alimentación no vives. Sin pagar los servicios, difícilmente puedes vivir, porque ya estamos acostumbrados a vivir con agua, luz, gas, servicio de aseo, los demás servicios. Pero sí podemos prescindir de la educación y no debería ser prescindible. ¿Qué pasa con la educación virtual? Que hay estudios de la Universidad de Harvard, de Oxford, de la Universidad de Boston, que nos han demostrado que los costos se reducen en un 60% cuando hablamos de educación virtual. y eso que implica acceso a poblaciones que no tienen capacidad adquisitiva. Y eso es supremamente importante. En un segundo nivel, la capacidad en aula. Los que hemos sido docentes y hemos tenido un trasegar largo en este ejercicio de docencia presencial, sabemos que en un aula con 30 estudiantes ya se vuelve, digamos, es un tema manejable. Pero si subimos a 40, hay que pensárselo. Y si subimos a 50, el recurso académico y la magia pedagógica empieza un poco a desdibujarse. En el aula virtual, uno tiene la capacidad, tiene la posibilidad, más que la capacidad, la posibilidad de hacer subdivisiones al interior de esa aula virtual. Y eso implica poder ampliar la capacidad de formación en un 30%. Es decir, uno puede llegar a trabajar hasta con 60, 70 estudiantes en una misma aula virtual sin dejar de atender a cada uno de ellos y a los subgrupos que se generen. Y eso es un beneficio agregado. Y lo último es la interacción. La interacción que permite la virtualidad y es tener diferentes niveles de interacción. Uno que es el virtual, donde el estudiante se enfrenta a un contenido cargado en una plataforma, ¿cierto? De manera autónoma y que si el currículo está suficientemente diseñado, esa persona no tiene que generar preguntas porque al interior del currículo hay un espacio de preguntas frecuentes que por lo general resuelven casi todas las dudas. El otro espacio es el espacio sincrónico, que es un poco lo que estamos, un poco no, es lo que estamos haciendo en este momento. Es atender a una cátedra donde todos estamos conectados en un horario comúnmente acordado a través de un cronograma comúnmente acordado en fecha y horario y donde ustedes pueden enlazar preguntas y el docente que actúa como interlocutor, en este caso yo, puedo responderlas de manera inmediata a pesar de que ustedes están en Guatemala y yo estoy en Colombia. Fíjense. Y por último, los espacios blended que son los que a mí en lo personal más me gustan en la formación virtual, que es cuando hacemos una justa mezcla, una justa medida entre todo lo anterior y es tener un espacio virtual, algunas sesiones sincrónicas y dejar algún trabajo asignado. Y eso lo que permite es tener un muy buen escenario de aprendizaje. Ese es el escenario que para mí es el ideal, el espacio blended, donde hay una mezcla justa de todas las posibilidades que la virtualidad nos permite. Acá entonces, lo importante es, si nos centramos en los objetivos de aprendizaje, pensar que en la presencialidad son objetivos de aprendizaje. Cuando nos volcamos a la virtualidad se convierten en OBA o en OVAS, que es la expresión común, objetivos virtuales de aprendizaje. Que básicamente son recursos digitales. Es eso, lo que estamos haciendo ahorita, la conexión a través de una plataforma que se llama Zoom, es un recurso digital. Tiene una característica importantísima y es que es autocontenible. Es decir, en sí mismo, hagan de cuenta como cuando uno estudiaba la educación a distancia. En las viejas épocas, aquí en Colombia, supongo en Guatemala, el proceso tuvo que ser muy similar y era cuando se hacía la educación a distancia a través, por ejemplo, de medios como la radio. Entonces, la persona se inscribía en su centro poblado, le entregaban unas cartillas impresas que se llevaba a su casa y simplemente seguía vía radio la conexión con su docente e iba siguiendo la cartilla y desarrollando sus ejercicios. Eso es un formato de autocontenibilidad. El formato virtual, eso es importante. Además de ser autocontenible, son contenidos que son reutilizables. Es decir, yo diseño un módulo para una formación básica en introducción a los derechos humanos. Ese mismo módulo que puede tener 10, 20, 30 horas lo puedo utilizar luego para una cátedra de derecho o lo puedo utilizar para una cátedra de comunicación dependiendo del enfoque. Entonces, fíjense que son reutilizables. Además de eso, nos involucra elementos multimedia. Yo puedo cargar audio, video, puedo cargar mapas conceptuales. Hay un montón de recursos que se pueden utilizar. luego lo convierte a ese objetivo virtual de aprendizaje en un recurso didáctico. Eso es supremamente importante. Para que un objetivo virtual de aprendizaje o VA funcione, hay que tener en cuenta que esto nos permite facilidades frente a la presencialidad. No quiere decir que la presencialidad no los tenga. Simplemente me refiero al ámbito virtual. La consulta permanente y es un docente con 30 estudiantes tiene que atender una consulta a la vez. Un OVA bien construido tiene un ciclo de preguntas frecuentes, tiene un ciclo de recomendaciones que pueden ser investigadas por cada uno de esos 30 participantes en aula sin necesidad de interactuar con el docente. La consulta permanente. Lo segundo, un aumento en la calidad y esto ha sido supremamente medido. Supremamente medido. ¿Por qué? No quiere decir que el docente en la presencialidad no la con calidad. Por supuesto que sí, porque está parado enfrente. del estudiante y se está jugando su conocimiento, su reputación, su criterio frente a esos estudiantes. Pero de esas clases presenciales no queda testimonio. En las clases virtuales que por lo general son grabadas queda un testimonio que puede ser revisado y que por supuesto después puede ser contrastado y refutado. Entonces, le exige a los docentes un trabajo adicional y es la contrastación propia contrastación propia de su trabajo. De saber que ese contenido que están depositando para la virtualidad es un contenido casi que infalible que realmente aporta a la construcción o a la transferencia de una competencia de manera efectiva. Lo siguiente es la retroalimentación inmediata y por segmentos que esto es una cosa maravillosa y es el ejercicio que les he planteado. Quienes ya hayan desarrollado la encuesta al final cuando terminecemos esto y yo lo vaya a revisar les voy a dar una retroalimentación que es casi inmediata. Me ha tomado los 10 minutos 15 minutos que va a durar esta conversación y por segmentos porque se puede hacer esa retroalimentación en medio del proceso formativo al final o al principio generando una línea de base. Y además de eso tiene una cosa maravillosa que quiero que la presten atención y se la piensen y es que los recursos virtuales nos permiten atender los diferentes estilos de aprendizaje tal y como se atienden en la presencialidad. Si nos vamos a la programación neurolingüística no voy a extenderme en ese ejercicio solo menciono la línea disciplina la programación neurolingüística. Los neurolingüistas hablan de que cada ser humano tiene un canal predilecto todos tenemos todos los canales de aprendizaje la vista el oído y los que somos kinestésicos a través del tacto ¿cierto? Esto la gente que trabaja en ventas lo conoce demasiado bien porque es una táctica para poder venderte algo que tú no quieres comprar y siempre lo logran que es lo más increíble. ¿Qué pasa con la educación virtual? Que se mete a través de la PNL de la programación neurolingüística en estos canales en el canal visual porque hay un sistema de diagramación un sistema de integración de diferentes recursos visuales que llaman la atención de manera suficiente de quien está interesado en aprender frente a un tema en el canal auditivo porque se pueden cargar podcast se pueden cargar diferentes recursos de grabación auditiva del docente o de experiencias previas o de entrevistas para reforzar el proceso de aprendizaje y el kinestésico simplemente les pongo un ejemplo los que los que estamos hoy aquí reunidos todos absolutamente todos estoy seguro de que trabajamos en algún momento en el computador sea un pc de escritorio o sea un portátil hagan un ejercicio sencillo lo pueden hacer ya mismo si quieren lo pueden hacer mañana y es abran un archivo en Word en blanco y traten de escribir una frase sin mirar el teclado la mayoría de nosotros los que tenemos 40 y punta de añitos más para arriba tuvimos una clase que se llamaba mecanografía y nos tapaban las teclas de las máquinas y eso se trasladó al equipo de cómputo aprendizaje kinestésico no sabemos el orden de las teclas sin mirarlas a mí me parece una cosa maravillosa y sorprendente para la gente de hoy en día y los jóvenes de hoy en día es algo del común pero para mi época eso era una cosa maravillosa entonces fíjense que la educación virtual atiende de manera puntual los estilos de aprendizaje visual auditivo y kinestésico ¿vale? ¿qué permiten esos objetivos virtuales de aprendizaje? tener contenidos interactivos y es que la persona no solamente atiende al recurso de lectura sino que también puede atender a través de un ejercicio de pregunta respuesta a un ejercicio de reflexión pero además puede atender a un ejercicio de producción y es que se le invita a a través de la lectura que hizo los videos o los audios o los podcast que vio y escuchó y esa lectura que hizo hacer una producción y es haga producción intelectual en línea proponga cómo usted puede solucionar un problema hito que hemos trabajado esos contenidos interactivos están cifrados en animaciones mapas mentales audios textos infografías e incluso hemos llegado a un avance interesante en la virtualidad que son los famosos avatar para quienes hayan visto la película es un poco la representación aterrizada por supuesto a lo que hace la educación virtual y es entrar a un curso y encontrarse un personaje que desde un indígena hasta un presidente de la república lo puede acompañar para el desarrollo del curso guiarlo por las diferentes links de acceso preguntas respuestas y hasta cómo cargar un trabajo bien lo segundo es poseer una memoria constante y es hay personas a las que se nos soy una de esas a las que se nos dificulta recordar muchos detalles y tener manejamos demasiada información y se pierde cuando es educación virtual uno la tiene a la mano es cuestión de abrir el curso buscar el capítulo donde uno tiene la duda buscar el acápice donde hizo la explicación del tema y la tiene a mano en la educación presencial tendríamos que buscar al docente recurrir al libro o buscar otro tipo de ayudas que generen un poco más de inversión de tiempo no es que sea más mérito son las de trabajar virtual estos objetivos virtuales de aprendizaje permiten que el estudiante interactúe además de aprender también resignifique porque es todo el tiempo la invitación constante yo le facilito un recurso de aprendizaje le pongo unos contenidos pero usted en su contexto real cómo los aterriza cómo pone eso en práctica que a veces es mucho de lo que nos hace falta en los procesos formativos y la educación virtual amplía un poco ese panorama y nos permite atender a esa puntualidad y por último nos permite hacer una validación del aprendizaje de aprendizaje en cualquier momento y es yo estoy interactuando con un contenido tengo algunas dudas pero quiero saber qué tanto retenido de los conceptos puedo aplicar una evaluación desde que esté diseñada y programada dentro de esos objetivos virtuales de aprendizaje aplicarla y es una evaluación que uno la puede programar para que le permita o avanzar en las respuestas hasta tener el 100% todas las respuestas correctas o una por una y que lo devuelva a decirle su respuesta es incorrecta la correcta es esta entonces fíjense que es una validación del aprendizaje en cualquier momento que eso es maravilloso ¿qué componentes debe tener una OVA? un objetivo virtual de aprendizaje aquí no voy a no voy a detenerme mucho voy a simplemente quiero señalarlo para que quede en la memoria y es si consideramos que una OVA como lo hemos descrito en esta conversación es un contenido educativo digital tiene una finalidad de aprendizaje esa es su su razón de ser digamos su corno en sí mismo es un material educativo que por supuesto tiene que ser multimedia porque está colgado en redes está a través de una plataforma no es formación presencial primero tiene que tener una estructura clara y al interior de esa estructura hay que preguntarse ¿qué compone ese objetivo virtual de aprendizaje? son sonidos hay texto hay imágenes hay animaciones hay infografías que es una cosa maravillosa porque eso es poner los mapas conceptuales a los que se les puede cargar una voz en off se le puede cargar una secuencia de imágenes seguida videos adicionales además de eso ¿cuál es la funcionalidad de esa OVA? es decir ¿cuáles son las funciones que cumplen esos componentes de los que hablamos en el punto anterior cuando nos referimos a la estructura? se busca dentro del proceso enseñanza-aprendizaje hacer una evaluación del conocimiento previo y es yo parto del preconcepto de que usted así no haya pasado por una escuela por una universidad por una formación dentro de lo que es la educación formal entendido como tal es un ser humano que ha tenido que enfrentarse al mundo y tiene unos aprendizajes y ojo en países como los nuestros en donde tenemos un componente indígena tan alto esto es supremamente importante porque esos aprendizajes previos de nuestros pueblos originarios tienen igual o mayor valor que el que puede otorgar la educación formal y eso hay que tenerlo en cuenta en un proceso formativo ojo con esto y por último la cobertura curricular y es ¿a qué tipo de contenidos formativos le está apuntando esa OVA? es un área de conocimiento específico es un bloque que hace parte de un grupo de materias es un curso es un diplomado ¿qué tipo de elemento de formación es el que estamos trabajando para desarrollar ese objetivo virtual de aprendizaje? Aquí hay una cosa supremamente importante que pueden olvidar el resto de lo que hemos conversado pero les pido que se queden con esto esto es supremamente importante a la hora de hablar de la formación virtual y es cuatro elementos que si un objetivo virtual de aprendizaje no los tiene no cumple con su cometido porque el objetivo ulterior el objetivo máximo de una OVA es hacer la transferencia de una competencia y aquí pongo un ejemplo sencillo todos para sacar nuestro pase de conducción acudimos a una academia de conducción donde tomamos un curso esa academia está regulada por el Ministerio de Transporte Nacional le otorga un certificado que a su vez se nos traspasa nosotros en un permiso visto bueno que nos permite ir al Ministerio de Transporte y solicitar nuestro pase de conducción ¿cierto? ¿cuál es la competencia que yo espero que una academia de conducción me traspase cuando yo pago el curso? como he hecho andar aquí sea manual sea mecánica y en lo posible a tener unas nociones básicas de las señales de tránsito si yo pago el curso y no lo logro la competencia no fue transferida perdónenme el ejemplo tan burdo pero es para ir a un caso de la cotidianidad en términos del contenido de una OVA adecuado cuando hablamos de educación de educación de los humanos en cualquier tipo de disciplina tiene que involucrarse dentro del contenido conceptos procesos saber si estamos hablando de algo dentro de un proceso de formación actitudinal o por competencias ¿sí? y es entender cuáles son los objetivos didácticos de ese objetivo de ese objeto de aprendizaje que estamos diseñando segundo la oportunidad de que esa OVA tenga siempre un proceso de ampliación o de extensión y es ofrecerle al participante a ese estudiante que se vincula a nuestro proceso educativo la oportunidad de poder explorar más allá frente a cada uno de los temas si se suscita un interés particular siempre pasa siempre tenemos un participante un estudiante que se interesa sobre algún tema particular que está detallado dentro de nuestros procesos formativos en la presencialidad a veces es un poco difícil ¿sí? que el docente se dedique a cada uno de los estudiantes y le diga mira puedes acceder a este recurso de pronto recomiendan un par de libros o verse una película o qué sé yo en la virtualidad para poder tener una OVA bien diseñada eso tiene que estar fríamente calculado fríamente calculado tiene que estar ahí para que el estudiante de manera individual sea uno sean diez sean veinte sean treinta pueda hacer esa exploración mayor frente a los temas que le interesan siempre tiene que estar esa recomendación contemplada además de una OVA bien diseñada tiene que contar un poco dentro de una filosofía de educación que se conoce como el aprender haciendo y es es mucho más fácil decirle a alguien para sembrar vaya abra el hueco en el terreno eche un poco de agua ponga la semilla cubra a través de una o es más fácil decirle coja el asadón vaya abra el hueco eche la semilla cubra con tierra eche el agua y esté pendiente de que eso esté bien rociado y reciba buena luz para que crezca aprendiendo si en la educación virtual no hay una actividad de por medio en cada uno de los objetivos y por último un proceso de evaluación lo que no se evalúa no se mide lo que no se mide de ser mejorado de ser retroalimentado y de dar un paso de avance para cerrar esta esta reflexión y espero no haberme pasado del tiempo me disculpan pero como es un tema que me apasiona siempre se me va un poco la cabeza retomo la pregunta que planteé al principio y es ¿es la educación virtual el camino? yo les diría no es el único pero hoy en día estamos sufriendo una pandemia mundial una pandemia mundial causada por un virus frente al cual el sector privado el sector público el sector educativo incluso nosotros en nuestros hogares hemos tenido que respondernos una pregunta cruel porque ha sido cruel y es ¿quién impulsó la evolución digital en tu casa? o sea ¿quién hizo que tú pensaras en los medios virtuales en tu vida en general en tu trabajo en tus procesos educativos en todos tus procesos incluso en los procesos de esparcimiento y la respuesta triste que tenemos que darnos como humanidad es un virus un virus nos impulsó a dar el paso ¿ok? si hay dos no hay tres universidades en el mundo que estaban montadas exclusivamente en plataformas virtuales y hacían formación completamente virtual luego todos los demás incluida mi amada universidad mi casa de estudios tuvimos que enfrentarnos a un proceso de choque en el cual tuvimos que revisar y decir oh Dios estábamos habilitados para atender de los 12.000 17.000 estudiantes que tenemos 5.000 en procesos virtuales ¿qué hacemos con el resto? y lo mismo en nuestros hogares muchos de nosotros teníamos un computador por casa siendo papá, mamá y dos hijos ¿qué nos tocó hacer? recurrir a comprar otro equipo ampliar el ancho de banda en el equipo para poder funcionar a través de medios virtuales entonces ¿quién impulsó el proceso de cambio digital de evolución digital? un virus bueno ¿por qué la educación virtual es el camino? no un sendero es el camino claramente porque permite democratizar la educación y era algo que le estaba diciendo al señor procurador al doctor Héctor Roche y a Claudia Caballeros y al equipo antes de iniciar esta conversación nos permite democratizar la educación ampliar un poco más romper un poco más esa brecha que tenemos frente a quien accede a la educación podemos hacer de manera palalera las instituciones educativas procesos de pago pero también de no pago como un aporte a la sociedad como parte del servicio que como instituciones educativas debemos prestar a la sociedad podemos decirle a todo el mundo mire tenemos un proceso de formación en derechos humanos que es completamente gratuito simplemente inscríbase hágalo desde su celular hágalo desde su computador desde una tablet desde el equipo que pueda conéctese cúrselo y nosotros le entregamos un certificado digital que en últimas no nos genera ningún costo adicional pero por favor capacítese en la promoción de derechos humanos y de manera alterna hacer procesos de pago eso lo uno no riñe con lo otro segundo hay un factor supremamente importante para que este esta respuesta a la pregunta por si la educación virtual es el camino funcione de manera real y es que tiene que haber un compromiso institucional ojo un compromiso institucional de nuestros gobiernos no es de nadie más nuestros gobiernos por garantizar el acceso a la educación virtual y eso empieza por procesos que de manera acertada muchos de los gobiernos a nivel mundial con la aparición de la pandemia han tomado como acción y es irle a los estratos más humildes de nuestra sociedad es que en Colombia se les trata un poder adquisitivo mayor decirles presente un recibo de pago de sus servicios gas, agua luz que se yo donde tengamos la ratificación de que usted pertenece al estrato 1, 2 y 3 y nosotros le garantizamos mientras que dure el aislamiento preventivo por la pandemia el servicio de internet en su casa vamos le ponemos la antena le ponemos el codificador cosas maravillosas que se han visto hay de por medio hay hechos de corrupción hay un montón de cosas que nos duelen a todos pero digamos que es un primer paso entonces es si garantizamos el acceso si quienes tienen que garantizarlo lo garantizan vamos a poder hacer que que realmente el sueño de la educación tenga una mayor amplitud lo siguiente lo siguiente es la educación virtual tiene que ser el camino para fomentar el diálogo el diálogo interdisciplinar no podemos seguir más tiendo entre disciplinas no podemos los politólogos en contra de los abogados o en contra de los comunicadores o de los psicólogos seguir estos estos debates estos echándonos estos discursos vicentinos frente a quien tiene la razón lo que es una educación que sea constructiva una educación de suma cada disciplina aporta desde su mirada pero siempre en el enfoque de querer transmitir de manera integral un conocimiento a quien se está formando el otro tema es poder hacer una integración de conceptos y es en esa misma mirada del trabajo interdisciplinar que dejen de pelearse la religión y la ciencia que es algo que a la humanidad le ha costado tanto ojo las ciencias exactas con las ciencias inexactas o las ciencias fácticas como nos dicen a los que nos metimos por el lado de la antropología de las disciplinas humanísticas es que eso deje de reñir y se vuelva complementario además de eso que nos permita hacer una movilidad de saberes porque aquí hay una cosa supremamente importante y es que a veces pensamos que en muchos lugares del mundo los miramos como por encima del hombro y decimos allá la producción de conocimiento es cero y resulta que tienen un conocimiento que es mucho más valioso que es el propio el conocimiento que ha construido el ser humano a base de la experiencia y que a veces resulta más efectivo que el académico entonces esa movilidad de saberes que permite la virtualidad y es que en este mismo momento lo estamos poniendo en práctica yo estoy desde Colombia con una mirada como colombiano como zipaquireño que soy interactuando con un grupo de personas que son de Guatemala un país que además está en otro continente diferente al mío con otras miradas diferentes pero estamos compartiendo entonces fíjense que esa movilidad de los saberes nos permite hacer una construcción mucho más enriquecedora si jugamos todos esos elementos y logramos dar respuesta a la pregunta de si es la educación virtual el camino vamos a encontrar que eso que conversamos al principio frente a esta gran pregunta cuando hablamos de esos hitos de la educación la relación de la educación con sumada a la educación en derechos humanos más lo que garantiza la educación virtual creo que vamos a poder darle cumplimiento a lo que dice la carta de Naciones Unidas los demás acuerdos y nuestros propios reglamentos internos frente a lo que nos demandan las sociedades actuales de cara a la educación muchísimas gracias muchísimas gracias agradezco mucho su ponencia doctor Piedra Andrés Luna por la reflexión que nos hace acerca de en cuanto a la importancia del tema de la educación virtual y también acerca de las características a tomar en cuenta para su efectivo ejercicio voy a dejar en el uso de la palabra a la doctora Claudia Caballeros gracias Marisela pues entonces estamos en el momento oportuno para agradecer agradecer a Pierre por su participación así que con pocos minutos nos ha hecho todo un recorrido por el tema de la educación virtual lo importante que es subirse a este barco en esta época de COVID en esta época de modernidad agradecer mucho por el tiempo por el espacio también pues el agradecer a los educadores y educadoras de la Procuraduría de los Derechos Humanos al director de la dirección Héctor Roche fíjate Pierre y para las personas que pues que nos acompañan que no son de la Procuraduría pero nos acompañan en esta actividad compartirles de que ha sido un trabajo hecho en casa han sido autodidactas formándose ahí con colaboración de algunos entes que les han ido apoyando para conocer sobre la virtualidad y pues yo sí quiero agradecer mucho el trabajo el empeño pero sobre todo felicitarlos no cabe duda que lo que uno se propone y lo hace con una buena intención lo logra así es de que agradecer mucho al equipo a todos a los que están en la escuela a los que están en educación a los que están en promoción que son un gran equipo y pues esto es muestra de lo mucho que se hace estábamos con Héctor compartiendo un poco el tema de las preguntas y bueno preguntas de la conferencia propiamente no hay porque quedó todo más que claro hay preguntas de coyuntura Guatemala tiene una realidad distinta a la de Colombia lógicamente y en nuestro país pues ya es un privilegio tener educación en esta época pues el tema de la educación en área rural es muy complejo nuestro país todavía pues no tenemos energía eléctrica en todos lados mucho menos internet no tenemos un estado que provea de internet a quien presente un recibo como lo que tú nos planteabas verdad a buena hora fuera esto entonces son grandes retos que se dan entre eso de la modernidad y la pobreza verdad la realidad en que vive la mayor parte de nuestra población pero bueno independientemente de eso si la virtualidad como tú decías es esa opción y es el camino para la modernidad no nos podemos quedar tenemos que dar el salto avanzar sin perjuicio de pues ahí sí que en base al mandato institucional promover educar vamos ahí en la línea de la virtualidad pero también gracias a Dios tenemos un mandato amplio que también está el tema de la defensa el tema de la denuncia de la violación a derechos y pues seguir recalcando a dónde no llega esa educación a dónde nunca va a poder llegar la educación virtual en tanto no mejoren las condiciones socioeconómicas de la población así es de que pues cierro mi intervención agradeciendo nuevamente a Pierre esperamos que esta sea la primera de muchas actividades que podamos realizar también en el chat veíamos verdad que hay docentes a los que les interesaría este tema entonces de pronto promovemos alguna actividad ya más específica invitar a otros colegas docentes educadoras educadores que puedan involucrarse verdad y sé que con Pierre podemos contar de acuerdo a su agenda tan cargada también agradecer nuevamente a todo el equipo felicitarlos y bueno estamos de fiesta estamos nuevamente dando un salto y un gran paso por la educación para los que ahí sí que soñamos con la educación no cabe duda que hoy estamos sumamente felices porque sabemos que estamos avanzando así es de que muchas gracias nuevamente y estamos siempre comunicando gracias Claudita me permites una última interpelación abuso del tiempo de todos como les propuse al principio que revisaran el enlace que puse en el chat para quienes estaban conectados a través de la plataforma que por favor dieran respuesta a unas preguntas digamos muy puntuales que se planteaban allí simplemente quiero contarles algo rápidamente antes de culminar y es lo siguiente Marisela Claudia Claudia Marisol Ana Lucrecia e Inés cinco personas cuento acá que respondieron de primera mano esa pequeña encuesta que compartí allí les voy a enviar una invitación muy sencilla que no tiene ningún costo y reforzando algo que planteaba mi querida amiga Claudia Caballeros frente a cómo ha sido su enfrentamiento de cara a estos procesos virtuales y es que les voy a les voy a facilitar no es nada más les voy a facilitar un recurso virtual que tiene la Universidad Javeriana desde la Vicerrectoría de Extensión que es el gimnasio virtual y es básicamente un aplicativo virtual en donde ustedes pueden ingresar y pueden jugar con todo respeto porque al hablar de educación hablar de jugar es un poco delicado pero pueden jugar con los recursos virtuales que allí se plantean simple y llanamente para que puedan adquirir mayor experiencia mayor aprendizaje y mayor cercanía frente a los recursos virtuales muchas gracias por responder la encuesta muchas gracias doctor agradecemos ese gesto realmente son aquellas acciones que nos fortalecen cada día en el ejercicio de la docencia muy profundamente y con sinceridad muchas gracias también agradecemos a todo el equipo de PDH que estuvo presente a los compañeros de comunicación social a los compañeros administrativos del departamento que Ciao thank you to the y to the to the Gracias por ver el video.